Hey que pasa rencitas, bueno yo soy el Curco, sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión con una review de los Blue Shaders Que están bastante épicos y que ocupan muy pocos rendimientos, comencemos Como pueden ver estamos aquí con unos shaders bastante bastante épicos, como pueden ver están muy 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 geniales Y pues bueno, como pueden ver se parecen mucho los de PC, no son como los de Blue Shaders, digo como los de Zero Shaders Porque los Zero Shaders están padres pero me corren con un poco de lag, depende también del modo que lo pongas Porque ven que hay modo este, así que, que un modo para que no tengas tanto lag, un modo un poco más extremo y un poco ya más así cabronón Y el chiste es que muchos el modo normal les corre con lag Y pues bueno, a mi, en mi caso, como pueden ver, tengo un teléfono muy, no es un teléfono así muy que digamos, este, épico Pero me corre bien chido los shaders, como pueden ver me corre sin lag La iluminación también cambia, como pueden ver, aquí cambia la iluminación, se ve bastante épico No he visto la lava, yo creo que va a ser igual de este color Vamos a ver como está este PEX Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la lava está por acá, ahí está Ok Vamos a ver más o menos cómo se ve la lava Perdón, me espanté Y vamos a ver cómo se ve más o menos la lava Como pueden ver se ve bastante épico No se ve que tenga, ahora sí que Como que falla, se ve bastante genial Vean el fuego, también se ve bastante épico Y por ejemplo vamos a pintarnos en una zona oscura que a lo mejor hay en la cuba por aquí Ok, aquí viene Y vamos a probar la antorcha, como pueden ver se ve bastante genial Se ve bien épico Y como pueden ver, no tengo nada de lag, absolutamente nada de lag, como pueden observar Se ve bastante épico, épico, épico Y cuando salimos se ve bastante, más genial Ok, se ve como, es que se ve como PC Y se me la quedó Hablando de que no tienen lag Y se me la quedó, ok Si se les la quedó es por la versión Porque también saben que la versión 1.2 no es muy estable Estoy en la versión 1.2 A lo mejor si no me creen de que estamos en la versión 1.2 Es porque Los shaders te quitan El texto que tienes hasta arriba Y ya Pero como pueden ver se ve bastante genial la nieve Te da bastante iluminación, eso es lo que me gustó mucho Y pues nada más El link de descarga está acá abajo en la descripción Para que pasen a checarlos Y una vez que ya les tengan descargado Se van a ir a la carpeta de descargas Descomprimen el archivo .zip Después cortan toda la carpeta que contiene todos los archivos Y la pegan en games Con .mojang y en resource packs Después se van a su Minecraft Aquí, ajustes Se van a ajustes Y le dan en Resource packs Lo que se llamaba así Me parece No, se llamaba Recursos globales Y aquí ya les estará apareciendo El blue shaders versión 4.3 Entonces pues es la única manera De instalar estos shaders Lamentablemente no están en .pack minecraft No sé cómo era ese archivo Y el chiste Es que tienen que Lamentablemente tienen que Instalarlo de forma tradicional Como muchos saben ya Tienen que meterse a la carpeta con .mojang Después de ponerse a la carpeta Sus packs Pegarlos Y todo es madre Entonces esta es la manera tradicional Y pues nada más Si el video te gustó Puedes regalarme una manita arriba No te cuesta absolutamente nada Suscríbete al canal Para no perderte ninguna novedad De Minecraft Pocket Edition Y pues nada Que el Speed Force los acompañe Nos vemos Hasta la próxima